Bienvenidos a Confesiones 23. ¿Soy mala por negarme a pasar menos tiempo con mis hermanos por culpa de mi hermanastra? Yo, una mujer de 18 años de edad, soy la menor de cuatro hermanos. Tengo tres hermanos mayores, Michael, un hombre de 28 años de edad, John, un hombre de 27 años de edad, y Chris, un hombre de 25 años de edad. Nuestra madre falleció cuando yo tenía ocho años y, desde entonces, mi padre, un hombre de 53 años de edad, y mis hermanos me han protegido bastante. Tenía noches de citas padre-hija con mi padre y noches de cine con mis hermanos, entre otras cosas. Creo que esa era su forma de asegurarse de que no me sintiera sola. El año pasado, mi padre se casó con Melissa, una mujer de 45 años de edad. Ella y su hija Asley, de 18 años de edad, se mudaron con nosotros. Siempre tuve la sensación de que a Asley no le agradaba. Hablaba con mi padre y mis hermanos, pero nunca hablaba conmigo. Siempre que intentaba hablar con ella, respondía bruscamente y luego se alejaba. Nunca entendí por qué o si le hice algo, pero después de unas semanas de intentar llevarme bien con ella sin éxito, me di por vencida. Fuimos educados el uno con el otro y eso fue suficiente. Mis hermanos también estaban indecisos sobre ella. Ella insiste en que la invitemos a nuestras noches de cine, pero siempre exige ver una película que le guste aunque a ninguno de nosotros nos guste, y sigue intentando acurrucarse con mis hermanos, lo que les resulta incómodo y extraño porque en realidad no la conocen. Chris le dijo que dejara de hacerlo porque no le gustaba que fuera tan cariñosa con él. Hace poco cumplí 18 años, fue divertido y discreto y recibí regalos maravillosos. Al día siguiente, Asley vino a verme y me dijo que era injusto que los regalos que mis hermanos me habían hecho fueran mejores que los que le habían hecho a ella por su cumpleaños en junio pasado. Para ponerlo en contexto, mis hermanos le dieron cada uno una tarjeta de regalo de 200 dólares para que pudiera comprar lo que le gustara, porque en realidad no la conocían. Le dieron regalos para ser civilizados. Mis hermanos me regalaron un perfume personalizado, una copia autografiada de una serie de libros completa con la que he estado obsesionada últimamente, y una agenda personalizada con mensajes y citas en cada página. Admito que piensan más en mis regalos, pero creo que es justo porque no la conocen realmente. Pero luego Asley comenzó a llorar diciendo que yo siempre me quedaba con todo y ella con nada y luego me exigió que dejara de pasar tiempo con ellos y dijo que si no pasaba tanto tiempo con mis hermanos, le prestarían más atención. También quería que les dijera que la trataran como me trataban a mí porque ahora también era su hermana. Le dije que no obligaría a mis hermanos a hacer algo que no les gustara. Insistió en que llamara a mis hermanos en ese momento para decirles que pasaría menos tiempo con ellos y que deberían darle mejores regalos a Asley. Me negué. Aparentemente se lo dijo a sus amigos y primos porque he estado recibiendo mensajes de ellos diciéndome que soy un niño malcriado y egoísta, así que estoy dudando de mí mismo. Entonces, ¿soy yo la mala? Información adicional de OP. Hola. OP aquí. Gracias a todos los que comentaron y me enviaron mensajes. Realmente lo aprecio. No puedo responder a todos los comentarios, pero solo quiero responder algunas de las preguntas que leí. La más común fue, ¿dónde estaba mi papá en todo esto? Antes de este incidente, no le dije nada a mi papá porque creía que no había nada que contar. Asley fue brusca conmigo, pero no esperaba que yo le agradara de inmediato y no me intimidó antes de este incidente, así que lo atribuí a la incomodidad, ya que básicamente éramos extraños. También como una pequeña actualización. Hablé con mi papá y mis hermanos. Mi papá estaba enojado y sorprendido. Mis hermanos estaban furiosos. Les conté todo y les mostré las capturas de pantalla de los mensajes. Mi papá me abrazó y se disculpó por tener que pasar por esto. Mis hermanos querían volver a casa de inmediato y confrontar a Asley, pero mi papá les dijo a todos que se calmaran. Dijo que quería hablar con Melisa primero y que él y Melisa pueden hablar con Asley mañana, pero prometió que definitivamente todos nos sentaremos y hablaremos sobre esto. Tengo la sensación de que las cosas se pondrán complicadas cuando hablen con Asley mañana, así que deséenme suerte. Actualización 1. Hola. Gracias a todos los que han comentado y me han enviado mensajes. Sus sugerencias y consejos son realmente apreciados. Lo publiqué en los comentarios, pero para aquellos que no lo vieron, les conté a mis hermanos y a mi padre sobre lo que hizo Asley y mi padre dijo que hablaría con Melisa primero y que ellos hablarían con Asley al día siguiente. El día después de que le conté a mi papá, todos tuvimos una charla. Al contrario de lo que todos pensábamos, Asley ni siquiera lo negó. Básicamente, solo repitió lo que me dijo, suena como una grabación rota en este punto. Mi papá le dijo que, si bien entiende que ella podría sentirse excluida porque mis hermanos y yo éramos tan cercanos, exigir que pasara menos tiempo con mis hermanos y acosarme a través de sus amigos y familiares estaba muy mal. Melisa comenzó a hablar, disculpándose por lo que hizo Asley. Dijo que sabe que estuvo mal, pero que esperaba que todos pudiéramos perdonarla porque simplemente está pasando por un momento difícil con los cambios en su vida. Michael señaló que al principio querían tener una buena relación con ella, pero que si así era como me iba a tratar, que se olvidara de eso. Todos mis hermanos también se sinceraron sobre lo incómodos que se sentían con que ella intentara ser tan cariñosa con ellos. Mi padre sugirió terapia, pero Asley se negó y comenzó a gritar. En ese momento creo que mi padre ya había tenido suficiente y le dijo que debía ir a terapia y resolver sus problemas o no viviría en su casa. Eso nos hizo callar a todos. Melisa le preguntó a mi padre si hablaba en serio y él dijo que sí. Dijo que la amaba y que estaba preocupado por Asley, pero que no permitiría que acosaran a su hija en su propia casa. Asley parecía muy sorprendida. Iría a una universidad local y planeaba quedarse en casa para poder ahorrar el alquiler, así que esto debe haberla molestado mucho. Empezó a culparme y comenzó a caminar hacia mí e intentó agarrarme, pero todos mis hermanos se interpusieron entre nosotros. Y él le dijo fríamente que, aunque nuestro padre intentaba ser amable, no haría tal cosa y que, si ella me tocaba, la arrojaría a la cárcel más rápido de lo que ella podría parpadear. Él es abogado, así que Asley sabe que no era una amenaza vacía. Ella retrocedió y caminó hacia su habitación y cerró la puerta de un portazo. Al día siguiente, Asley fue a terapia. No sé si Melisa la obligó o si simplemente no quería que la echaran, pero bueno, al menos va. Nos ha estado ignorando estos últimos días, lo cual me parece completamente bien. En cuanto a mis hermanos. El día que Asley comenzó la terapia, también comenzó a enviarles mensajes de texto, jugando a la carta de la lástima, pero todos la bloquearon. En cuanto a mí, me está yendo muy bien. Todo este fiesco nos hizo olvidar a todos que me voy a la universidad en unos días y ahora mi padre, y mis hermanos están actuando como si estuvieran frenéticos y en modo madre gallina. No sé si esta era la actualización que todos esperaban, esta es una versión muy resumida y si tienen más preguntas estaré encantada de responderlas en los comentarios. Muchas gracias a todos. Actualización 2. Hace apenas un mes, hice una publicación aquí, porque Asley me obligaba histéricamente a dejar de salir con mis hermanos porque quería que le prestaran más atención. Me culpa de todo y me dijo repetidamente que yo le impedía relacionarse con mis hermanos. Todos nos sentamos y hablamos, Asley fue a terapia y yo fui a la universidad, pero sé que todavía me desprecia. Ahora, al tema actual. Hace poco más de un mes, cumplí 18 años. Mis abuelos maternos me dieron una reliquia familiar. Eran un par de aretes de diamantes. Solían pertenecer a mi madre, pero como ella no podía dármelo, mi abuela lo conservó hasta mi cumpleaños número 18. Lo guardo en un cajón cerrado con llave en mi habitación. Ayer Asley y Melissa fueron a una boda. Lo supe porque Melissa hizo una publicación en Facebook. No le di mucha importancia, pero en una de sus publicaciones vi a Asley usando un par de aretes muy familiares. Sé que está mal acusar a las personas sin pruebas, pero supe de inmediato que esos eran mis aretes. Llamé a mi padre y a mis hermanos, les informé y me fui a casa. Llamé a Melissa y le conté la situación, pero no me creyó del todo porque Asley le había dicho que había tomado prestados los pendientes de una de sus amigas. Cuando llegué a casa, vi que habían abierto el cajón y que mis pendientes habían desaparecido. Revisamos la cámara de seguridad del pasillo, tenía una instalada por eventos anteriores y mostraba a Asley entrando en mi habitación y saliendo unos minutos después. Estaba un poco frenética. Mi padre llamó a Asley y le exigió que devolviera mis pendientes. Al principio ella lo negó, pero cuando le dijo que teníamos imágenes de video, empezó a ponerse a la defensiva, diciendo que solo los había tomado prestados y que yo no los estaba usando de todos modos. Luego bloqueó a mi padre y Melissa tampoco contestaba su teléfono. En ese momento estaba debatiendo si ir o no a la boda, cuando mis hermanos, que a esa altura ya estaban bastante hartos de Asley, me dijeron que debíamos ir a la comisaría y presentar una denuncia por robo. Al principio me mostré bastante reticente, pero luego recordé que esos pendientes eran algo que mi madre me había dejado y que se los había llevado sin pedir permiso. Fuimos a la comisaría, presentamos una denuncia y les mostramos las imágenes de seguridad. Esta mañana llevaron a Asley a la comisaría para interrogarla. Asley y Melissa siguen en la comisaría y he estado recibiendo llamadas y mensajes de texto de sus familiares que dicen que fui muy dramática y que avergoncé a su familia porque muchos de los huéspedes que se alojaban en el hotel vieron a los agentes de policía. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado algunos días desde mi última publicación. Mi publicación original se bloqueó y no iba a actualizar, pero recibí muchos mensajes pidiéndome una y diciéndome que podía publicar la actualización en mi perfil, así que aquí va. Pasaron muchas cosas, así que a todos los que sigan leyendo esto, abróchense el cinturón, esto será bastante largo. En primer lugar, la pregunta que todos se han estado haciendo, sí, recuperé mis aretes. Ahora están en un lugar más seguro. A continuación, no conozco todos los detalles específicos del aspecto legal de las cosas, ya que mi hermano se encargó de la mayor parte, pero aquí están los detalles. Los aretes costaron bastante. Aparentemente mis abuelos lo certificaron y tenían todos los documentos, por lo que Asley estaba en bastantes problemas. Algunos de ustedes dirán que lo estoy inventando o que estoy mintiendo, pero no tengo una comprensión completa de cómo funciona el sistema legal, así que principalmente estoy diciendo lo que mi padre y mi hermano me explicaron. No sé qué pasó, pero como A. Acababa de cumplir 18 años, B. Era su primera infracción y C. Le devolvieron los pendientes, le dieron clemencia y le dieron servicio comunitario y tuvo que pagar una multa. Esto también estará en su expediente. Para ser honesto, esto está bien para mí. Quería que supiera que las acciones tienen consecuencias, pero no quiero arruinarle toda la vida. Al menos ahora sabe que no puede hacer lo que quiera. Mi padre, que estaba en la comisaría, me dijo que Asley estuvo pateando y gritando todo el tiempo, al principio se aferró a su historia de que se lo había pedido prestado a su amiga, pero la policía le mostró la evidencia en video, además del hecho de que no podía nombrar a un amigo al que supuestamente le había pedido prestados los pendientes. Además, los pendientes estaban en una caja personalizada grabada que tenía consigo. También, honestamente, como dijo mi padre, intentó huir mientras los agentes hablaban con ella y mordió a la gente que intentó detenerla. Entonces, tuvo que pasar la noche en esa pequeña cárcel de la estación hasta que se disculpó. Seré honesto y diré que esto me entretuvo mucho. Sí, es malo reírse de las desgracias de otras personas, pero bueno, soy solo un ser humano. Melissa, la esposa de papá, nos dijo que estaba extremadamente decepcionada con todos nosotros. Dijo que sabe que lo que Asley hizo estaba en una zona gris, sus palabras, pero que podríamos haber esperado hasta que lo devolviera y no escalar las cosas. Mi hermano, el mayor, luego le preguntó que si no quería que escaláramos las cosas, entonces porque terminó la llamada y dejó de responder su teléfono esa noche. Ella no tuvo respuesta a esto y simplemente siguió diciendo repetidamente que deberíamos tener consideraciones para la familia. Incluso agregó que Asley se veía bonita con los aretes y que los diamantes deberían usarse y no deberían estar encerrados en un cajón. Esto me lleva a creer que ella sabía que Asley tomó mis aretes desde el principio y simplemente lo dejó así. Lamentablemente, no tengo forma de probar esto. Mi papá se está divorciando de ella. Tenían un acuerdo prenupcial, así que no creo que ella esté recibiendo mucho y espero que esto se resuelva rápidamente. Asley me ha estado enviando mensajes con malas palabras, como siempre. No la bloqueé, pero no leo los mensajes. Estamos planeando usar esto para una orden de restricción en su contra, ya que todos creemos que podría intentar contactarnos nuevamente. Por ahora, ya no están en casa. Melissa todavía le está pidiendo a mi papá que lo reconsidere. Papá dijo que no puede tener a un ladrón viviendo en su casa y que, sin importar lo que pase, sus hijos son su primera prioridad y siente que Asley es un peligro para mí y mis hermanos. Melissa intentó contactarme a mí y a mis hermanos, pero todos la bloqueamos. Esto se ha convertido en un circo y sinceramente espero que todo esto termine. Espero que esta sea mi última publicación aquí. Muchas gracias a todos los que han comentado y me han enviado mensajes preguntándome por mi bienestar. Realmente lo aprecio y estoy muy agradecida por todos los consejos y buenos deseos. Edición. Recibí algunos mensajes en los que me preguntaban si Asley no sabía que había una cámara en el pasillo. No lo sé, pero nunca le dije explícitamente, oye, hay una cámara de seguridad aquí. Pero están a la vista y no están ocultas y no veo cómo alguien podría confundirlas con otra cosa. Algunas personas también preguntaron por qué había una cámara de seguridad en primer lugar. Hace unos años, nuestro vecindario tuvo múltiples robos. Durante ese tiempo, a menudo estaba solo en casa desde el momento en que llegaba de la escuela hasta el momento en que mi padre llegaba del trabajo. Mi padre y mis hermanos se volvieron un poco sobreprotectores y las instalaron. Nunca las quitaron. Después de mi primera publicación en AITA, muchos redditores me enviaron mensajes y me aconsejaron que fuera cauteloso, porque Asley podría intentar robar algo. Bueno, tenían razón, así que verifiqué dos veces que estuvieran funcionando. Gracias a todos los que me enviaron mensajes, preguntando por nuestro bienestar. Y también gracias por todos sus consejos. Realmente lo aprecio. No eres la mala. ¿Por qué tu hermanastra está tan preocupada por tener una buena relación con tus hermanos, pero no contigo? Me parece un comportamiento muy extraño. No me gusta sacar conclusiones apresuradas, pero esta necesidad de llevarse bien con tus hermanos y estar celosa de la relación que tienes con ellos me da la impresión de que eres insegura. Es prácticamente una desconocida para todos ustedes. Con el tiempo la relación entre todos ustedes debería desarrollarse naturalmente, pero no se puede esperar que ella sea tratada como una hermana, especialmente cuando es tan fría contigo. Estoy bastante segura de que tus hermanos se dan cuenta de eso y eso solo hará que la quieran menos. Tu hermanastra debe dar un paso atrás. Ni siquiera quiero empezar con el hecho de que intentó acurrucarse con tus hermanos. Esa es otra historia. No eres la mala. ¿Qué diablos le pasa a Asley? Está actuando de manera extraña y discretamente espeluznante. Tus hermanos no le deben ningún afecto ni regalos. Estar celosa de su afecto por ti es raro. Tratar de establecer un vínculo con tus hermanastros adultos acurrucándote con ellos es raro. Llorar en tu cumpleaños y exigir que tus hermanos te dejen por ella es raro. Suena como si estuviera tratando de ocupar tu lugar en la dinámica entre hermanos. O más raro, está enamorada de tus hermanos y está celosa de que no le presten atención. Cualquiera de las dos opciones sigue siendo malo. Honestamente no creo que esto termine bien. Ella no quiere arreglar las cosas. Solo va a terapia porque la obligan, no porque ve que su comportamiento está mal, tarde o temprano estallará contra ti por robarle su familia. Tu padre y tus hermanos están de tu lado y eso es lo importante, aunque tu padre esté alargando el divorcio porque sabe que no hay solución. No te preocupes. Asley es una pesadilla y necesita aprender que hay consecuencias por robar. Te robó. Dile a cualquier familiar que diga que avergonzaste a la familia al denunciar el robo, que Asley avergonzó a la familia al ser una ladrona común. Díselos una vez y luego bloquee toda comunicación. Deberías tener una conversación seria con papá sobre si va a permitir o no que Asley permanezca en la casa familiar. No te dejes convencer de retirar los cargos. Actualiza la información cuando esto concluya. Lamento que estés pasando por esto. Me alegra que tu padre se esté divorciando de Melissa y bien por él por haber firmado un acuerdo pronuncial que significa que Melissa sólo recuperaría lo que trajo al matrimonio, que probablemente sean sus pertenencias y las de Asley. También le mostraría a tu padre y a tu hermano los mensajes que recibiste del lado de la familia de Asley para ver si puedes presentar una demanda por acoso porque definitivamente van a aumentar su acoso ahora que tu padre se está divorciando de Melissa. También informa a la seguridad de tu universidad sobre Melissa y Asley en caso de que intenten algo. También tengo una pregunta, ¿dónde está el padre biológico de Asley en todo esto? ¿Murió o no está en la imagen? Si yo fuera tu familia, investigaría al padre biológico para ver si el comportamiento de Asley siempre fue tan loco, eso podría ayudarte en este caso. Perdón por el comentario tan largo. Tu situación es una locura. Definitivamente hay algo mal con Melissa, Asley y su lado de la familia. Si creen que este comportamiento está bien. Si quieres seguir viendo estos vídeos dale me gusta, suscríbete, es gratis y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.